Cómo alejar las malas energías de la casa rápido Tu hogar es donde vas a escapar del estrés de la vida cotidiana, ya sea meditando, cocinando o recostándote en la cama todo el día. Un hogar proporciona el entorno seguro para renovarnos y prepararnos para enfrentar el próximo desafío, sea cual sea, un nuevo trabajo, una nueva relación o la preparación para un próximo viaje. Por eso es importante asegurarte de que tu hogar sea un espacio lleno de energía positiva. Consejos que debe hacer para alejar lo negativo de la casa Crea un camino para que entre la energía positiva y salga la mala abriendo algunas ventanas. El aire fresco de una ventana abierta permitirá que la energía fluya libremente, dejando que el positivismo se abra paso. Para asegurarte de que la mala energía no permanezca. También puedes sacudir almohadas, alfombras y otros muebles. Una ventana abierta que ofrezca luz natural también funcionará como un refuerzo instantáneo del estado de ánimo. Toca una campanilla o móvil decorativo dentro de tu casa para romper la energía negativa atrapada. Las campanillas y los móviles decorativos son una herramienta común que se utiliza para lograr el Feng Shui. Una práctica del pensamiento chino que busca crear un flujo positivo de energía en todo el hogar para promover la paz y prosperidad. El sonido del timbre difunde la energía negativa atascada o antigua. Empolvorea un poco de sal marina en los rincones de cada habitación. La sal marina absorberá y neutralizará la energía negativa. Deja que la sal se asiente en cada esquina y luego límpiala barriéndola y arrojándola al inodoro. Consejos para mantener la casa con buena energía. Quemar salvia y otras hierbas. La limpieza con salvia es una de las formas más antiguas y rápidas de eliminar la energía negativa de su hogar. Quemar salvia en tu espacio privado, tu hogar o tu oficina es como tomar una ducha energética. Limpia puertas y ventanas. Las ventanas y las puertas son lugares que conectan al hogar con el exterior. Por lo tanto, son puntos donde puedes ingresar las malas vibras o escaparse las buenas. Utiliza la aromaterapia. Existen diferentes aceites esenciales, saumerios, que ayudan a purificar tu hogar. Una vez que prendas un saumerio, debes pasear por toda tu casa y llevarlo a todos los rincones. Incluso dentro de ropero y por debajo de la cama. El palo santo es otra buena opción. Limpia los espejos con vinagre blanco. Los espejos hacen fluir la energía, sobre todo en ambientes pequeños. No es recomendable colocar frente a la puerta de entrada, ya que la energía rebota. Es mejor colocarlos en las paredes paralelas a la puerta. También es bueno colocarlos en el comedor. Coloca cactus cerca de los aparatos electrónicos. Los cactus, al igual que muchas otras plantas, son atrayentes de las buenas energías. Absorben las energías electromagnéticas de los electrodomésticos y aparatos electrónicos. Aparte, son plantas muy hermosas y tienen fama de alejar la envidia y las personas malintencionadas. 3. Limpia los pisos con sal y agua. Mezclando en un bote 6 cucharadas de sal con agua, arma un excelente limpiador para deshacerte de la mala energía en el hogar y hacer que la energía positiva fluya. Con este limpiador puedes pasar un trapo a tus pisos en caso de tener algún ambiente con alfombra. Puedes esparcir un poco de sal en ella, dejarla actuar por una hora y luego pasar la aspiradora. Otra manera de atraer la energía positiva a través de la sal es colocándola en un recipiente en diferentes rincones de la casa. Es recomendable cambiar este recipiente cada dos meses. Y bueno mis amigos, hasta aquí con el video de hoy. Esto es Suerte Dinero. Te invitamos a que te suscribas al canal ya que es completamente gratis y que actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos videos. También no te vayas sin darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos, cuídense mucho. Chau chau.